Oye. Ya sabéis en qué consiste este juego. Everybody knows how it's this game. Que te calles. Bien. Les presento a Carlitos. Carlitos tendrá que averiguar en qué lugar se va a encontrar la bolita. ¿Te quieres callar tú también y meterte dentro? Nada. A ver, ¿dónde queréis que le deje la bolita a Carlitos? Izquierda al medio, vale. Bolita. Nada. Atención, Carlos. ¿Dónde está la bolita? ¿Cuál es el bol, Carlos? La bolita está ¿dónde, Carlitos? Al medio. Ahí está la bolita. Vamos a por otra. Venga. ¿Dónde? A la izquierda. A la izquierda. ¿Bolita? Nada. A la izquierda. Atención, Carlos. ¿Dónde está la bolita, Carlos? ¿Cuál es el bol, Carlos? Es sordo, no escucha. Él no entiende. A la izquierda. Muy bien. Y vamos a por la última. Bien. La última, ¿dónde? A la que falta, ¿verdad? Bueno, él sabe que falta una. Voy a tratar de engañarlo. Atención, Carlos. Mira. Yo creo, Carlos, que la bolita, Carlos, tiene que estar, I think Carlos the ball is, la bolita está al centro otra vez. Te doy dos cacahuetes, ¿vale? Yo no te engaño. Dos cacahuetes. Hasta luego, Luca. Pues ahí está la bolita. Damos un aplauso, que lo ha hecho muy bien nuestro amigo Carlos. Sí.